Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El representante McCarthy retiró a los representantes Schiff y Swolewell del Comité de Inteligencia. Mis patriotas, en un acto para corresponder al pésimo trato experimentado mientras los demócratas eran la mayoría, el orador excluyó a los californianos del panel, alegando que no eran aptos para servir. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sacó unilateralmente a los representantes Aaron B. Schiff y Eric Swolewell del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, cumpliendo su palabra de expulsar a los demócratas de California en su primer gran acto de retribución, partidista desde que obtuvo la mayoría. Como se dice en estos casos amigos, se le aplicó la ley del karma. Pero miremoslos también mis amigos desde otro punto de vista. McCarthy necesita rodearse de gente de confianza, fortalecer el partido en la Cámara desde todos los ángulos, y sacar a las ovejas negras que lo único que hacen es contaminar y ocasionar discordias. Pero dime tú qué dices al respecto. Y como noticia intrigante mis queridos amigos, te contamos que un misterioso cometa verde ha sido visto acercándose rápidamente a la Tierra. A medida que el cometa se acerca amigos, los astrónomos descubren cada vez más acerca de sus orígenes y sus posibles implicaciones para nosotros. El cometa es notable en su tamaño y color, y no se parece a nada que los científicos hayan visto antes. Se desconoce su origen, pero se ha teorizado que el cometa podría estar hecho de un material diferente a todo lo que se encuentra en la Tierra. La velocidad y la trayectoria del cometa demuestran un nivel de sofisticación y conocimiento del tiempo y el espacio que está más allá de nuestra comprensión actual. Este nuevo cometa ha sido denominado el cometa espectacular debido a su aspecto único y misterioso, en el cielo nocturno. Amigos, también están estudiando la cola del cometa y cómo refleja la luz diferente de las estrellas que lo rodean. Se cree que este cometa podría contener las respuestas a muchas preguntas sobre la formación de nuestro universo. ¿Será que algún día conoceremos cómo se formó todo el universo? Dime qué opinas, muchas gracias a todos. Y que la luz de Dios abarque tu vida y la de los tuyos y las colme de abundantes bendiciones.